Heeey! Uy! No! Se bajaron los del helicóptero ¡No! No! Todavía están otros desayas fuera ¡Ah, qué buena! ¡Chilari! ¡Sí! ¡Aaah! ¡Eso es todo! ¡Lost in slow motion! ¡Para café! ¿No verdad? No vino. ¡No puedo caer aquí, sobra! ¿Dónde está su amigo? ¿Dónde está su amigo? Ahí viene, ahí viene Oh, aquí hay gente, Clary. Están en el helicóptero ¿No? ¿Dos personas? Sí Ay, ¿me desconecté? Hay que tumbárselos Me desconecté un ratito ¿Sí? ¿No? Uy, no, tenemos más gente ¿La conoces? ¿Pero de un lado? Me desconecté acá ¿Sí? No los veo ¿Están de arriba? ¿No? ¿No? Oh, ya lo vi Hay otro que está acá ¿No? ¿Qué es lo que está acá ah ya, ok, es que vi que te salen como yo estoy así, mira como el pistola le digo que desconecte algo me desconecté algo me desconecté ah, odio esa cosa dos mil años más tarde pues bueno, se le fue el internet a Larry me desconecté me desconecté me desconecté me desconecté pero me desconecté me desconecté Dos mil años más tarde. 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 Dos mil años más tarde.